Hoy, 19 de julio, celebramos la festividad de San Arsenio el Grande, un santo cuya vida es un testimonio de la búsqueda de la sabiduría divina, la humildad y la vida contemplativa. Nacido en una familia noble en Roma alrededor del año 354, Arsenio dejó atrás una vida de prestigio y comodidad para seguir una llamada más profunda hacia la santidad. San Arsenio comenzó su vida como diácono en Roma y fue tutor de los hijos del emperador Teodosio en Constantinopla. Sin embargo, sintiendo una llamada más profunda, dejó la corte imperial y se retiró al desierto de Egipto, donde se unió a los monjes de Scete. Este acto de renuncia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las cosas que valoramos. ¿Estamos dispuestos a dejar atrás nuestras comodidades y prestigios para seguir una llamada más profunda de Dios? En el desierto, San Arsenio se dedicó a una vida de oración, silencio y penitencia. Su búsqueda de la sabiduría divina a través de la contemplación y la soledad nos desafía a considerar cómo podemos encontrar momentos de silencio y reflexión en nuestras vidas ocupadas. En un mundo lleno de ruido y distracciones, ¿cómo podemos cultivar un espacio para escuchar la voz de Dios? San Arsenio es conocido por su humildad y su constante búsqueda de la perfección espiritual. A menudo se le cita diciendo, mucho he hablado y me he arrepentido de ello, pero nunca me he arrepentido de mi silencio. Esta sabiduría nos invita a reflexionar sobre el poder de nuestras palabras y la importancia de la humildad. ¿Cómo podemos ser más conscientes de nuestras palabras y acciones y buscar la humildad en nuestras interacciones diarias? La vida de San Arsenio también nos enseña sobre la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en la vida espiritual. Aunque vivió en soledad, también formó parte de una comunidad de monjes que se apoyaban mutuamente en su búsqueda de Dios. Esto nos recuerda que, aunque la vida espiritual a menudo requiere momentos de soledad y reflexión, también necesitamos el apoyo y la compañía de otros en nuestro camino hacia la santidad. ¿Cómo podemos ser una fuente de apoyo y aliento para aquellos que nos rodean en su propia búsqueda espiritual? Finalmente, la vida de San Arsenio nos recuerda que la verdadera sabiduría y santidad no se encuentran en el conocimiento mundano o en los logros externos, sino en una relación profunda y sincera con Dios. Su vida de oración y penitencia nos desafía a buscar una relación más profunda con Dios, confiando en que Él nos guiará y nos proporcionará la sabiduría que necesitamos. Al reflexionar sobre la vida de San Arsenio el Grande, dejémonos inspirar por su ejemplo de humildad, búsqueda de la sabiduría divina y vida contemplativa. Que su vida nos anime a buscar momentos de silencio y reflexión, a ser conscientes de nuestras palabras y acciones y a apoyar a aquellos que nos rodean en su propia búsqueda espiritual. San Arsenio el Grande ruega por nosotros. Reflexionar sobre las vidas de santos como San Arsenio el Grande puede ofrecernos valiosas lecciones e inspirarnos a crecer en nuestros propios caminos espirituales. Cada santo nos proporciona una perspectiva única sobre cómo podemos vivir nuestra fe en el mundo de hoy.